Señor Presidente, es un honor para esta ciudad centenaria, para sus vecinos y sobre todo para mí como su alcalde mayor, dar la bienvenida, saludar y rendir en usted testimonio de admiración y respeto al pueblo mexicano que usted preside y del que se ha dicho que no es una esencia sino una historia. En verdad la vida de las naciones está marcada por la decisión de modelar su destino y para ello elige y entrega su liderazgo a quienes están en capacidad de construir el camino. Su nación, señor Presidente, ha hecho de usted un artífice, el administrador de sus esperanzas y el arquitecto de sus realidades. Latinoamérica siempre ha mirado con predilección a la nación mexicana porque en ella está su comienzo. En ella se dan cita la profundidad de la inteligencia, la gracia de la poesía, la inolvidable visión de Anahuac y el propósito de ser sí misma que expresara don Benito Juárez, digna y justamente llamado el Benemérito de las Américas. Problemas comunes tienen nuestros pueblos, desafíos comunes nos enfrentan y soluciones comunes deben ser aquellas que encontremos para poder superar este tiempo nublado del que nos hablara el gran Octavio Paz. El peso de la drogadicción que compromete a quienes habitarán el futuro reclama una estrategia común que nos permita ser fuertes ante la depravación que agobia la vida de nuestras naciones. Santa Fe de Bogotá se honra al honrarlo y al reiterarle su bienvenida le expresa el convencimiento de que estas llaves de la ciudad no son un símbolo protocolario, sino la expresión de una realidad por quien ya es reconocido como un líder del destino de América. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.